segundo vídeo amarga vale estamos aquí encerrados todavía los gatos ya te digo pasan de él y el de los gatos no está los gatos no los ataca lo importante este te lo mando para que no se vea la caca de acuerdo vale hola blackie vas a saludar al amigo ves a saludar al amigo venga ves se huelen se olfatean el gato le ha soplado a él pero no le hace nada otra vez esta gata que es la más arisca con otros cuando entran nuevo está ahí quietecita tranquila blackie es súper bueno también es súper bueno y ari vamos a haría es un pedazo de pan y ari es un pedacito de pan es un lado perfecto marga estupendo ¿Veis?